les voy a leer tres fragmentos de mi libro dios también es una perra fragmento 1 dios es débil come sándwiches con mayonesa dios no pide pan integral pide pan blanco dios no cuida su figura es fofo dios tiene 53 años arrugas dios está menopáusico le da rabia odia su cuerpo que se ensancha dios ahora es una nevera con espalda ancha dios ha perdido sus curvas dios es temporal y el tiempo ataca su figura dios sale a bailar con su nuevo cuerpo y su cara ajada se sienta en la mesa del bar de salsa porque dios además es latinoamericano dios ha tenido que batallar defenderse en la academia racional ha ido descubriendo con los totazos de la vida que es caníbal dios también es una perra y justo ahora es perra arrugada y ancha su regla se ha ido secando intermitente dios va a bailar fragmento 2 dios quiere pagarse un curso de inglés sentir a nueva york en su piel de poeta sentir que por fin tiene mundo por fin sabe cómo escribir por fin va a poder leer a silvia plat en su lengua escuchar su música sus vocales ver si se le prenden a su español que es bien suramericano a ver si corta los versos a lo silvia plat dios no sabe que cuando vaya a new york va a descubrir tanto mundo que le va a dar ansiedad se va a sentir un sudaca de mierda caníbal anacrónico vanguardista pasado de moda un pobre poeta que aún sufre como rata de laboratorio que aún desea un amor que lo abrace en las noches de un cuartucho por el que paga cantidades de dólares para ser un artista por fin ser un artista contemporáneo fragmento 3 dios no va a poder ser vegano en la capital del mundo porque no le va a alcanzar la plata por todo cobran por sentarse en una banca por respirar cobran entonces va a tener que comer comida chatarra para poder ir al museo a dios le va a tocar o museo o comida sana y pues dios sabe que es muy importante cuidar su cuerpo porque es un templo el templo que alberga su alma pero dios sabe que su verdadero motor es la carencia entonces dios piensa entonces decide por voluntad propia de manera razonada aunque angustiosa decide engordar en las calles de manhattan prefiere ganar kilos en brooklyn con tal de ir a teatro ir a exposiciones ir a ver la totalidad dios quiere ser total por eso compra libros todas las semanas ganarle a la carencia siendo total las calles de manhattan pero no Gracias.